¡Noel! ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Me siento nerviosa, ahora que me voy a dar algo. Ya, ya, ya me voy a dar algo. No, ¿cómo se siente? Hoy es el juego. ¡Bien! 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 ¿Qué es lo que tiene? Se le hincharon los ojitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque padezco de una alergia que es estrés por usted. Pero no es nada fatal y se quita. Sí. Todo se quita. Bueno. ¿Y Pame? ¿Está lista para el partido? Sí. ¿Tú qué es? ¡Bien! 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 Estoy nerviosa y todo, pero hay que hacer un buen trabajo. Así es. ¿Y profesor? Yo, yo estoy muy bien. Tranquilo, pues yo sé que ustedes van a hacer bien las cosas. ¡Ay! Yo también. Muchas gracias. Ahí está, toda nerviosilla. ¡Qué pecado! ¡Bien! 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 Ya pasó su entrevista. Chiva, que la entrevisten. Bonito. Chiva, pero siempre nervios. ¡Bien! ¿Nervios de qué? De estar al frente de la cámara. Siempre. ¡Siempre! Y el profe, disfrutando Siempre relajado Tengo que transmitirle eso al grupo Yo estoy tranquila también Tranquila 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 Pretenza tu gloria manchada Verás a tu pueblo valiente Y mi Adorga la venta ¡Faila se viva! ¡Faila se viva!